No, 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 no. Ya. Se supone que yo. ¿Quién está hablando ahora? Solo yo, necesitada. Gracias por ver el video. 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 Y muchas gracias también a nuestra querida audiencia. No se desconecten de nuestro programa de hoy. Tiran, crean. Como de costumbre, tienes toda la razón, compañera. Este 2024 viene con una bomba de estrenos de películas que todos hemos esperado. Papás y mamás, no desaprovechen esta oportunidad de experimentar las secuelas de dos clásicos que nos encantan. En el verano se viene el estreno de la continuación de Intensamente. Y tan solo unas semanas después, tenemos mi villano favorito 4. Ya escucharon. Ya escucharon. Definitivamente no vale la pena perderlos. Sin más preámbulo, empecemos con ello. Comenzamos hablando de Intensamente 2, una película que se estrenará el 13 de junio. Esta película es la secuela de Intensamente 1, donde conocimos la mayoría de nuestros personajes principales y, en sí, la historia. Nos cuenta la historia de Riley, una niña que está llegando a la adolescencia y por lo cual se ha tenido muchos cambios en su persona. Ella se tiene que mover de Minnesota a San Francisco, provocando muchos sentimientos que no cualquiera quisiera tener. La película nos va enseñando todo lo que pasa dentro de su cabeza. Por ejemplo, nos muestra sus emociones, las cuales van a llegar a ser parte de los personajes principales. Eso es cierto, Aranza. Las emociones que podemos ver en la película son alegría, tristeza, temor, furia y desagrado. Ellas son quienes van guiando a Riley, pero llega un momento donde alegría y tristeza tienen que hacer todo un recorrido para poder salvar a Riley y que se sienta satisfecha. Cuando finalmente todo iba bien, nuevas emociones deciden aparecer, entre ellas la ansiedad. Esto hace que surja toda una nueva historia que es la que será contada en esta nueva película de Pixar. La aparición de este nuevo personaje puede poner todo en cabeza y hacer el desastre en la mente de Riley. Las emociones se tendrán que adaptar y poner de acuerdo para que todo funcione. Será todo un reto. Y definitivamente será toda una historia donde vamos a ver qué es lo que va a pasar con Riley y cuánto emoción aparezca y también podemos ver cuánto le va a afectar. Va a ser una película y lo mejor es que es para todas las edades. Para este año tenemos varios estrenos de películas que van a hacer que nos enamoremos una y otra vez. Uno de estos es The Idea of You, la cual saldrá el 2 de mayo y está protagonizada por Anne Hathaway y Nicolás Galizzi. Nos cuenta la historia de una mujer divorciada que lleva a su hija al festival de Coachella y ahí se enamora de un cantante. Irán Suidos es otra película muy esperada que se estrenará el 21 de junio, la cual saldrá protagonizada por Blake Lively y Justin Baldon. Nos cuenta la historia de Lily Bloom, que un día se enamora de Riley con quien decide empezar una relación. Pero su historia se ve amenazada cuando su primer amor regresa. Finalmente tenemos Challengers, una película protagonizada por Zendaya, Chosha Conner y Mike Feist, que se estrenará el 26 de septiembre. Nos cuenta la historia de una extenista llamada Tashi, que es ahora entrenadora de su marido. En uno de los torneos, Tashi se encuentra con su exnovio provocando un triángulo amoroso. Está claro que este año está lleno de romance y buenas películas. En la segunda película tenemos una de las favoritas de la última década, mi villano favorito. No te equivocas, amiga. No solo es altamente reconocida por los críticos, sino que los fanáticos adoran esta serie de películas. Tanto que esta será la cuarta edición. Durante esta entrega seguimos con la historia de nuestro protagonista, Gru, y su extendida familia, Lucy, su esposa, las tres niñas, Marguerite y Arnes, y un nuevo integrante que es Gru Jr. Y como no pueden faltar, los clásicos Minions también nos acompañan. ¡Guau! Parece que Gru en verdad se ha tomado un descanso de la vida de supervillano. Ahora es un hombre de familia, con cuatro hijos, trabaja de héroe. En verdad que le ha dado un giro de 180 grados a su situación. Sabemos que Gru nunca ha sido capaz de escapar completamente del caos. Solo que esta vez no será del lado que lo provoca. En esta ocasión será un villano que trata de rellenar sus planes. Gru y su familia deberán juntar fuerzas y habilidades para poder lidiar con este nuevo contexto. Definitivamente una premisa diferente a la que estamos acostumbrados. Ahora, pero si algo estoy seguro es que definitivamente vendrá acompañado de risas y todos esos momentos tan simpáticos que han hecho de los Minions favoritos de cualquier fan. Concuerdo completamente. No creo que ni usted ni nadie se quisiera perderse esta gran producción. 3 de julio de este año, no se lo vayan a perder por nada del mundo. Y bueno, con el último nos despedimos de ustedes y de otro gran episodio de este programa. Tomy, muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo en el que me recibió. Gracias a ti. Nos encantó verdaderamente tenerte aquí y ojalá puedas acompañarnos en otra ocasión. Gracias.